Comenzamos hoy nuestro viaje por la historia del arte y vamos a conocer el ábside de la iglesia románica de San Clemente de Taúl. Y para comenzar con nuestra descripción artística seguiremos los pasos que hemos aprendido. En primer lugar hablaremos de la catalogación. Diremos que estamos ante la pintura del ábside de San Clemente de Taúl, pintura románica del siglo XII, concretamente del año 1123, situada en Taúl, en Lérida, España. Es una pintura que se ha adaptado al espacio y es un espacio muy difícil de trabajar ya que se trata del ábside. Es una pintura mural que está realizada con la técnica al fresco y para ella se han utilizado distintos colores al temple. Decir que está realizada por un maestro, el maestro Pedret, y que pertenece a la escuela catalana y su funcionalidad es religiosa. Continuaremos con la descripción de la obra artística y diremos, como hemos dicho anteriormente, que es una pintura al fresco y esa técnica nueva que van a utilizar nuestros amigos del románico es una técnica de pintura que va a penetrar en la pared, que se va a retocar después con colores como podéis apreciar los rojos, los azules, colores muy vivos, colores brillantes, colores fuertes y que le van a dar un aceite para darle brillo e intensidad a la obra y aparecer con esta virtuosidad técnica. Hemos dicho que se ha realizado en el ábside de la iglesia, con lo cual es una superficie que produce bastante dificultad a la hora de realizarla, por lo cual diremos que el maestro Pedret es un maestro que alberga una gran maestría a la hora de trabajar. Después es una pintura que tiene, como hemos mencionado antes, tintas planas, colores brillantes de tintas planas e intensos y que a la vez se contrasta. Por una parte podemos encontrar los rojos, los azules... Recordad que el rojo es la pasión y el azul es la esperanza en el cielo, con lo cual serán colores relacionados siempre con la religión cristiana. Después, curiosamente, la pintura va a aparecer, como podéis observar, perfilada con una línea negra gruesa. ¿Y qué función tiene? Pues para darle volumen a la obra. Después, características que no se nos pueden olvidar en el románico es decir que es una pintura antinaturalista, inmaterial. Es una pintura que no busca la belleza, sino que busca buscar el sentido icono, porque es una pintura que va a hablar de lo didáctico, va a enseñar, no tiene que ser bello. Después es una pintura, como hemos mencionado, que se ha adaptado a este marco. Cuando se ha finalizado la obra arquitectónica, el arquitecto ha decidido, tanto en los pórticos como en los interiores de las iglesias, en los ábsides, que ese será el espacio. Con lo cual, eso es lo que van a tener para poder pintar los maestros. Así que es una pintura que va a tener que adaptarse al marco arquitectónico, con lo cual la obra va a parecer bastante esquematizada, va a parecer incluso contorsionada, que son grandes características que no debemos olvidar. Después es una pintura esquemática, a la cual, como hemos mencionado antes, no le interesa la belleza, sino el mensaje didáctico, ya que el pueblo va a aprender a través de estos personajes bíblicos. También carece de luz y de profundidad y será una composición simple, como podéis observar aquí. Ya que tenemos en el lugar central a nuestro pantocrato, recordar, Cristo en majestad o pantocrato, que además aparece bendiciendo con una mano, mientras que con la otra trae un libro abierto donde nos anuncia ego sum lux mundi. Como podéis observar, yo soy la luz del mundo, el cristianismo. A ambos lados aparece el alfa y la omega, que son letras del alfabeto griego, que van a significar el principio y el fin de ese cristianismo que se ha instalado en este pleno románico del siglo XII. A ambos lados, bueno, decir, perdón, que nuestro San Clemente está, o sea, nuestro Cristo, perdón, está dentro de una almendra mística o también conocida como mandorla mística. Y a ambos lados hay ángeles, a cada uno de los lados hay ángeles. Y en la parte inferior podemos ver distintos personajes. No se nos puede olvidar, como decíamos, una de las grandes características es el mensaje didáctico. Y en este caso lo utilizan, tan parte de con el libro, el alfa y la omega, con los cuatro evangelistas, o también llamado tetramorfo, donde podemos ver San Mateo en forma de ángel, San Lucas en forma de animal, de buey, San Marcos en forma de león y San Juan en forma de águila. Y entonces son los cuatro evangelistas con distintas formas. De ahí el nombre de tetramorfo. Decir también que es una pintura con rasgos bastantes hieráticos. Finalizando la descripción, vamos a seguir nosotros con el análisis. Y en el análisis recordad que son las características de la pintura románica, pero que sin embargo aquí no aparecen, con lo cual aquí en el análisis aparecen todas. Pero sin embargo lo nombramos. Decir que en el análisis cumple con todas las características de la pintura románica. Continuamos con la conclusión. Y aquí debemos hablar del autor, de otras obras. Y comenzaremos diciendo que va a haber un autor por primera vez. Y será el maestro Pedret. Pertenecerá a la escuela catalana. Otras obras junto a San Clemente de Taúl en pintura, por ejemplo, Santa María de Taúl. En cuanto a los antecedentes, por el lugar y por la adaptación al marco, hablaremos de los mosaicos bizantinos. Y en cuanto a las influencias, hablaremos de la pintura gótica que sigue todos los mismos patrones que la pintura románica dentro de los ábsides de las iglesias. Recordad, dentro de los ábsides de las iglesias y en los pórticos. Sigue la misma tipología con su tetramorfo, su pantocrato, distintos personajes bíblicos, etc. Y ya finalizamos con el contexto histórico del arte románico. Y diremos que el arte románico surge en Francia en el siglo XI. Es un arte que va a estar influenciado por las órdenes constructivas del monasterio de Cluny y la reforma de la iglesia. Es un arte románico que después se va a ir expandiendo por Europa y tiene una serie de caracteres como contexto histórico también. Podremos decir que se habla de un auge del desarrollo económico y político, que se habla sobre todo de la necesidad de peregrinar. Es la característica más importante del contexto histórico y es necesario peregrinar a lugares santos, a lugares sagrados, como es el caso de Santiago de Compostela o como es el caso, por ejemplo, de Jerusalén. También decir que va a surgir en este periodo histórico el terror al año 1000. También hablamos de la estructura feudal donde tenemos al clero, la nobleza, a un campesinado y, por último, decir que van a aparecer edificios siempre vinculados con la religiosidad y que será un arte que no podemos olvidar. Será un arte didáctico que va a enseñar a su pueblo a través de las portadas, de los ábsides de sus iglesias, etc. Espero que hayáis disfrutado con esta obra de arte y continuaremos viajando por la historia del arte.